Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Palabras sueltas con usted aquí, como siempre, no como siempre, como de un tiempo a esta parte, enhorabuena en la plataforma ColectiVoz. Estamos ahora con un sociólogo, periodista, francés, pero que tiene un enorme conocimiento sobre América Latina. Ya en época en que América Latina no era tan atractiva, estuvimos de moda en algún momento los latinoamericanos. Pero Ramón Migus se vino a América Latina a contracorriente. Se vino a América Latina probablemente sin la idea de quedarse tantos años, pero se fue quedando. Se fue quedando en América Latina y ahora lo ubicamos de vuelta en Francia, en Marsella, aquella ciudad puerto. Ramón me decía una ciudad puerto que se parece mucho a Guayaquil. Claro, por ser puerto, pero también por tener estas diferencias, estas brutales inequidades. Puedes encontrar, como en Guayaquil, barrios muy lindos, aunque en Guayaquil se pretende copiar un poco al modelo estadounidense, pero también zonas periféricas brutales, como pasa en casi toda América Latina y como penosamente está pasando en Europa. Aquella región del planeta que trabajó muchos años con el estado de bienestar y que se han empezado a perder todos esos beneficios por la aplicación de un modelo económico que es ortodoxo y lo hemos conocido como neoliberalismo. Ramón, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los auditores, a todo Ecuador. Muchas gracias por escucharnos en estas análisis. ¿Extrañas un poquito a América Latina? Siempre. Siempre. Siempre tengo el corazón dividido entre América Latina, donde pasé más de 15 años de mi vida y, bueno, esta Francia que dejé de conocer durante este tiempo y que estoy reaprendiendo a conocer con un corte de 15 años, en lo cual el país ha cambiado muchísimo por los golpes precisamente de un modelo económico que le ha sido impuesto durante estos años donde no estuve presente todos los días. Entonces, es una forma muy extraña de reencontrarse con su propio país, siendo a veces un poco extranjero en su propio país. Por lo tanto, tengo estos dos patas, una en América Latina y una en Francia en París. Bueno, te he escuchado porque he revisado algunos videos con intervenciones tuyas. Telesur te convoca muchas veces para entrevistarte. Ya vamos a hablar sobre esta cuestión de los chalecos amarillos, una manera muy reduccionista de plantear todo lo que ha pasado en la Francia de estos días. Pero al escucharte, tú hablas de la rabia, la indignación de hoy en Francia es consecuencia de la acumulación de alrededor de 30 años de políticas neoliberales. Que entre otras cosas, esas políticas económicas lo que han hecho es empujar a mucha, enorme población francesa hacia las periferias. Y esas periferias han perdido servicios, han perdido la calidad de los servicios o les está costando mucho, mucho acceder a los servicios que antes el estado de bienestar se los proporcionaba. Sí, fíjate. Esta revuelta de los chalecos amarillos tiene raíces muy profundas. Y no es casual que nacieron en estas ciudades periféricas. Es decir, las ciudades como sería en Parakito, la mitad del mundo, por ejemplo. La gente, con el paso de los años, ya ha perdido la posibilidad de tener una casa o un alquiler dentro de la propia ciudad. Porque el precio se ha explomado. Por lo tanto, tuvieron que irse más allá de la ciudad en zonas donde las consecuencias del neoliberalismo hacían que para ir al médico tenías que tomar tu carro para hacer 10 kilómetros porque había desiertos medicales en las ciudades periféricas o en el campo francés. Para ir a la escuela, para llevar a tus niños en la escuela, igual había que tomar el carro. Poco a poco, los centros de esas ciudades periféricas o en el campo, los comercios desaparecieron para dar el paso a unos centros comerciales, unos malls que se ponían a 10 kilómetros de cada pueblo, cada ciudad periférica. Por lo tanto, estas poblaciones, que son muchos, se han vuelto dependientes del carro y del uso del carro. Entonces, cuando el poder francés, el presidente Macron, decide aumentar la gasolina, es la gota que desborda el vaso porque ataca a una población que es dependiente de su carro y que ya no alcanza. O sea, el dinero no alcanza, no saben cómo terminar el mes. Entonces, es una población muy grande, muy fuerte de Francia que está sufriendo cada día. Entonces, como te digo, eso no viene de unas medidas de Macron, sino viene de 30 años de aplicación del modelo neoliberal en el país. Y eso es bueno, esa explicación es buena, Ramón. Ramón en Marsella, nosotros acá en Quito, haciendo esta palabra suelta porque hubo las manifestaciones y yo creo que Macron no logra dar vuelta a la página, que el tema no está resuelto, que no ha sido solucionado y que podemos esperar cualquier cosa. Porque al principio decíamos, bueno, por un incremento en el precio de las gasolinas, tanto relajo. Bueno, es que el impacto es profundo en la economía, sobre todo de las poblaciones periféricas. Sí, cuando uno escucha los testimonios de la gente, no tanto que marchan en la ciudad, sino que ocupan las redomas en el campo o en las ciudades periféricas, hay varias cosas que se parecen y dicen, ya antes de este movimiento yo tenía miedo de mi condición, perdón, yo tenía vergüenza de mi condición social. Yo no podía decir o tenía vergüenza de decir al vecino que no aguantaba, que mis niños no tenía de comer tres veces al día, etcétera. Y reuniéndose así, comparten, ven que el Estado social es el mismo por mucha gente, por lo tanto, está la población que está marchando, que está mostrando cara, están recuperando su dignidad, que es un primer paso. Yo creo que eso es muy muy importante. Y las demandas fueron de orden social, es decir, nosotros queremos tener los medios para poder vivir dignamente. Son de corte también democrático. Ya no creemos ni a los partidos, ni a los sindicatos, ni a todos los cuerpos intermediarios. Y buena parte de los chavicos amarillos se está pidiendo una constituyente, una asamblea constituyente y un referéndum revocatorio o un referéndum para aprobar o derrogar leyes. Es decir, además de la pata social, de las previndicaciones, está también la pata democrática. Y yo añadiría otra pata que es la pata de la soberanía y que entra precisamente, ahí entra el tema de la imposición de un modelo por parte de la Unión Europea y sobre todo de la Comisión Europea, que es un órgano que nadie elige y que tiene una relación dictatorial con los países miembros. Entonces, estas tres patas, voy a devolver la palabra, incluso en modo de intercambio, porque es muy interesante hablar de eso con una persona en América Latina, incluso que ha vivido todos estos procesos de cambios en Ecuador, en tu caso, es que la pata social, la pata de reivindicación democrática y la pata de reivindicación de soberanía creo que fueron lo que incentivó los pueblos de América Latina a hacer sus revoluciones ciudadanas en el siglo pasado o en la primera década del siglo XXI. Es muy parecido lo que está ocurriendo en este momento en Francia a lo que ocurrió, por ejemplo, en Ecuador con el cerneado bancario o en Venezuela con el Caracaso o en Argentina con el Corradito. Es decir, este elemento que ya hace surgir una población que fue invisibilizada con reivindicaciones que van a cambiar totalmente el tablero de la política francesa. Sí, yo te escuchaba con mucha atención, Ramón, y parecía que describías América Latina exactamente igual, exactamente igual. La enorme diferencia es que tú eres europeo, tú eres de origen francés, estás reinsertándote un poco extrañamente a tu propia sociedad, pero tú conociste, los europeos conocieron las políticas sociales de lo que yo también dije al principio, el estado de bienestar. Entonces, en América Latina no habíamos tenido un estado de bienestar así. Nosotros no tenemos, no hemos conocido los niveles de servicios que ustedes han tenido, por ejemplo, en Europa. La diferencia brutal es esta, es una suerte como de retroceso enorme el que se está viviendo en Europa por las imposiciones que hace la burocracia de Bruselas. Sí, tocas el tema de Europa, pero hay que recordar que el neoliberalismo, cuando ya sale de los centros de pensamiento, de los cenaclos restringidos, como la sociedad del monte peregrino, y que se impone a través de la escuela de Chicago en el Chile de Pinochet en el 73, y después se expone, se expende a toda América Latina. Es decir que allá en América Latina tuvieron casi 20 años de adelanto del modelo neoliberal, ¿no? Es cierto que si Francia y Europa en general, al salir de la Segunda Guerra Mundial, apostaron por un estado de bienestar, pero desde hace ya 30 años, con retraso en comparación con América Latina, se han aplicado exactamente las políticas, quizás un poquito más lentas, porque debido a esta instalación del modelo de bienestar y a unos partidos comunistas en los años anteriores a la caída del muro de Berlín, que eran potentes, se ha retrasado la aplicación de estas medidas económicas. Sin embargo, desde hace ya 30 años ya no hay frenos a la aplicación de estos modelos. Entonces, es muy interesante ver cómo la aplicación de este modelo, poco importa incluso el país o las diferencias culturales, esta tiene las mismas consecuencias sociales y también tiene las mismas reivindicaciones por parte de los pueblos que sufren estas consecuencias sociales. Porque hablaste, disculpa las interrupciones, Ramón, hablaste, por ejemplo, que una de las reivindicaciones es el tema de la soberanía. ¿Ante quién se ha perdido esa importantísima definición de soberanía? Que no es solo simbólica. Para un pueblo, la noción de soberanía es básica, es clave. Yo creo que es clave porque es democrática, ¿no? O sea, los pueblos pueden controlar en el marco del Estado-Nación, pueden controlar a la gente que elige. O sea, hay unas formas de controlar lo político que no tienen con los burocratas del FMI, del Banco Mundial, o en el caso de los europeos, con la Comisión Europa. Y ahí está la diferencia. Si los latinos americanos tenían que pelear contra el FMI o el Banco Mundial, los pueblos de Europa hoy en día tienen que pelear contra la forma de actuar de la Unión Europea. Muchas veces se ve desde otros países que la Unión Europea es un modelo exitoso de cooperación o de integración en varios países. No lo es, no lo es. Es un modelo orientado a la difusión de la economía neoliberal en todos los Estados miembros. Pero ahí también te planteo, insisto en ofrecer disculpas por las interrupciones, pero ahí te planteo, te hago una interrupción, porque también estamos informados del famoso Brexit de los británicos. ¿Qué quiere decir eso, para entenderte bien o para que las audiencias te sigan de la mejor manera posible? ¿Qué quiere decir? ¿Que los británicos se están adelantando? ¿Los británicos también están cansados del modelo ortodoxo de la economía? ¿O están queriendo aplicar incluso más ortodoxia en esa economía? Yo tengo que hacer una pequeña introducción, porque si tú, y estoy seguro que tú lo sabes, pero no estoy seguro que los auditores que nos van a escuchar saben un poco cómo funciona la Unión Europea. Es decir, las leyes se preparan dentro de la Comisión Europea que no está sujeto a ningún tipo de voto. Y luego se aplican en los Estados miembros. Eso por una parte, ¿no? Por supuesto, estas leyes son marcadas por el sello del neoliberalismo, de la competencia libre total y, como dicen, no falseada. Es decir, que el Estado no se puede meter aquí porque el Estado falsea la competencia libre. Entonces, es un mecanismo que ha impuesto la destrucción de todos los tipos de resistencia que se podía hacer frente a un contexto nacional. Bueno, eso, a modo de introducción, podríamos hablar horas de este modelo. Entonces, ¿qué deciden los británicos? Deciden salirse de la Unión Europea. Hay que recordar que los británicos no formaban parte de la Unión Monetaria. Es decir, no tenían el euro como moneda, que es otra cadena que encierra a los pueblos, sobre todo los pueblos del sur de Europa. O sea, es una manera de aservir de los pueblos de Europa teniendo una moneda que no le pertenece y en lo cual no pueden, y ahí podemos hacer paralelismo, por cierto, que no le pertenece, no tienen soberanía monetaria, pero sobre todo está vinculado esta moneda al desarrollo de un país en particular, que es Alemania en este caso. Bueno, los británicos no tenían el euro, pero decidieron irse. Hicieron un referéndum popular. Los medios de comunicación predijeron la caída del mundo si el Brexit se iba a imponer. Les decían que la economía se iba a destruir, etc. Los británicos votaron por el Brexit y no ha pasado nada. Es decir que en este momento donde están negociando a duras penas, donde están negociando una salida de la Unión Europea, este ejemplo podría ser repetido en algunos otros países. Y cuando algunos países intentan desmarcarse a nivel económico, son fuertemente castigados por la Unión Europea, por los tecnócratas y los bancos, como lo hemos visto en el caso de Grecia y en el caso de Italia. En el caso de Italia, que preparó un presupuesto para el año 2019, Bruselas dijo, no queremos, no está lo suficiente adecuado al orden económico que nosotros queremos para toda Europa. En este momento lo tuvieron que revisar. ¿Y cómo lo hizo Portugal? Portugal, hablamos de Portugal porque es una alianza de partidos de izquierda que está en el poder. O sea, de izquierda es socialdemócrata más que todo. Pero no está arreglado de nada en Portugal. De hecho, hay un movimiento hoy, yo acabo de ver, hay un movimiento de chalecos amarillos que surgieron también en Portugal para luchar contra los mismos males que azotan a los otros pueblos de la región, de Europa. Hay que acordarse que 21% de los portugueses viven fuera de su propio país. Yo sé que fue también un traumatismo en Ecuador cuando 15% creo de sus compatriotas tuvieron que salir porque no aguantaban las consecuencias sociales de la imposición de un modelo económico. En Portugal es 21% según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, es decir, de la ONU. Por lo tanto, vemos que el problema no está resuelto en Portugal. Y en realidad no está resuelto porque tiene que obedecer al marco económico impuesto desde la Comisión Europea. O sea que aquí tenemos también un problema, y tú lo mencionaste de pasadita, del rol que juegan los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. El relato que hacen de todo lo que está pasando. Primero se define la huelga de los chalecos amarillos en París, en Francia, pero no se explica por qué, cómo surgió todo este movimiento. Luego se nos ha hablado, y yo te planteé lo de Portugal, porque también se nos ha hablado del éxito económico de Portugal, que Portugal es una economía en recuperación, que no ha seguido exactamente todo el recetario. Es decir, nos está haciendo falta mejor información para entender estos procesos. Yo creo que sí, yo creo que hubo mucha comunicación sobre el caso de Portugal o en el caso de Grecia también, para intentar mostrar que se podían resolver los problemas sociales sin salir de la Unión Europea. Porque estoy hablando de una Europa en convulsión, en este momento, donde nuevos partidos se están creando, nuevas formas de hacer políticas se están creando, y en algunos países se están tomando el poder, como en Hungría, como en Italia, como en Polonia. Entonces, esos son movimientos populistas conservadores, pero también hay movimientos populistas más progresistas, como es el caso de Podemos en España o de la Francia, y es insumisa en Francia. Pero lo que vemos es que la cuestión de Europa está central, está central de Europa y del euro también. Y sabemos que vamos a un conflicto muy duro entre los que hacen la política desde Bruselas y los que van a tener que responder a un electorado nacional. Y entonces eso puede desembocar en el fin de la Unión Europea, el fin del euro como moneda única de estos países, de la misma forma que hubo el fin de la Unión Soviética y que todos estos países recuperaron parte de su soberanía. O sea, yo creo también que aquí la comparación no vale, e incluso nos permite también sacarnos de cualquier marco ideológico, porque estamos llegando a unas contradicciones muy fuertes que van a tener conclusiones, yo creo que casi inmediatas en los próximos años que vienen. Te oí también decir, Ramón, que lo que ha surgido con esto de los llamados chalecos amarillos, las revueltas, las protestas, la represión, tú dices, la gente ya no le apuesta ni a Le Pen ni a Mélenchon en Francia. ¿A qué apuesta entonces la gente? Eso es una opinión personal que está fuertemente marcada por mi experiencia de América Latina, por una parte. Por la otra parte, yo veo las encuestas, yo veo que no se traduce por una ola electoral a favor de uno o dos, uno, un partido o el otro partido. Yo creo que Francia tiene una particularidad con Bélgica, creo, que es que la oposición popular o nacional popular a estos partidos neoliberales de las élites en Francia está dividida en dos. En un partido, vamos a decir, un populismo más conservador en el modo societal agrupado alrededor de Marine Le Pen y de su rassemblement nacional, y otra parte del pueblo de corte más progresista que está unificándose acerca de Jean-Luc Mélenchon. Sin embargo, estos dos pueblos que representan mucha gente, que representan 20% y 20%, están divididos y no llegan al 50%, que es la tasa para tomar el poder. Eso no ha ocurrido en Italia ni en los países de Europa del Este, porque la izquierda había sido, sobre todo en los países de Europa del Este y Europa Central, había sido completamente deslegitimada, entonces no habían tenido este poder. Y cuando yo veo lo que había ocurrido en América Latina, yo veo que estos dos polos estaban unidos, y después, obviamente, había muchas diferencias adentro, pero estaban unidos para tomar el poder. Por lo tanto, creo que lo que muestra el movimiento de los charicos amarillos es una especie de gaba hasta que se va, según mi opinión, y quizás me puedo equivocar, pero que se va a traducir con el surgimiento de una personalidad, de un líder que todavía no existe y que no forma parte de las estructuras tradicionales de la política francesa. ¿Puede ser un antiguo ministro que ha renunciado para lanzarse en una nueva política, como fue el caso en Ecuador, por ejemplo? ¿Puede ser un militar? Yo tengo muchos amigos que me dicen, no, un militar, no, pero yo le respondo, por Dios, si somos el país de De Gaulle, de Bonaparte, de Napoleón, por supuesto que puede surgir un militar, o alguien de los cuerpos constituidos, puede ser una personalidad viniendo de otro ámbito que no sea el ámbito político, de verdad, eso no sé, pero lo que sí creo que va a pasar es que con el tiempo se va a unir alrededor de una figura que podrá enfrentar de forma coherente, con certeza de tomar el poder, a este campo liberal que está él muy unido hoy alrededor de la figura de Emmanuel Macron, mañana alrededor de otro tipo de figura, eso no tiene ninguna importancia, ellos están unidos. Pero, ¿y cómo ha quedado Macron después de estas manifestaciones? Él es un banquero, formalmente se presenta como impecable, muy bien vestido, en fin, ¿no? Macron es una figura muy mediática, pero ¿cómo queda él después de estas manifestaciones? Bueno, si creemos en las encuestas, él ha perdido mucha popularidad, sin embargo, no quiere decir que está muerto, o sea, lo que representa Macron y lo que propone Macron está defendido por una parte de Francia, o sea, hay que recordar que Macron ganó la primera vuelta de la elección presidencial con 18% de los franceses, o sea, 18% de los electores inscritos, es decir, nada, y este capital electoral de 18, 20%, yo creo que sí lo tiene, porque sí hay gente, clase media alta, o incluso clase media, que sí creen en este modelo que propone Macron, que es una especie de romper con las estructuras del Estado y al mismo tiempo ser muy libertario en algunos temas societarios. Yo creo que él tiene un electorado que no hay que menospreciar. Ahora, efectivamente, hay una revuelta, porque él ha sido muy arrogante, es decir, son términos que cuentan también, ¿no? O sea, ha tenido reacciones muy antipopular en el sentido de desprecio del pueblo, le llamó al pueblo alcohórico, analfabeta, o sea, sinceramente, cosas que obviamente la gente reaccionó con vísceras. Vamos a ver, nosotros tenemos una elección ahora cinco meses, en mayo tenemos la selección para el Parlamento Europeo, y vamos a ver, eso va a ser una verdadera prueba para medir el estado de las fuerzas políticas. Pero dices, Ramón, que Macron de todas maneras tiene un 18, un 20% de electorado que apoya. Podría yo decir que es como lógico, es esa minoría que son los ganadores de este modelo neoliberal, que produce poquitos ganadores y una enorme masa de perdedores. Sí, 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 yo creo que, exacto, él debe tener su electorado que tiene estas reformas neoliberales. Hay varios elementos de sociología electoral, son más urbanos, son un poquito más viejos, tienen el capital adquisitivo muy elevado, etcétera, etcétera, son muy conectados con el mundo global, etcétera, pero sí que representa de 15 a 20% del electorado francés, no hay ninguna duda en eso. Sin embargo, 15 a 20% del electorado francés no es suficiente para hacer una mayoría. Entonces, si ha funcionado una vez, no estoy seguro que puede funcionar una segunda vez. Ahora, te quiero plantear un tema que puede empatar con Europa y América Latina, dos contextos que tú conoces muy bien, y te agradecemos profundamente que nos ayudes a hacer lecturas, y a la audiencia también. Seguimos a Buaventura de Sousa, el pensador portugués que seguramente tú también lo conoces, y a propósito Macri en Argentina, Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Buaventura dice, estamos llegando a un punto de estas democracias, permíteme decirles democracias occidentales, democracias del voto que construyeron una cierta institucionalidad, y él dice, estamos acabando a las democracias con la democracia, es decir, Bolsonaro fue elegido por el voto del pueblo brasileño, podríamos decir que entonces que fue una elección democrática, el voto, pero los postulados de Bolsonaro no tienen nada de democráticos, ¿qué piensas tú a eso? Que al fin y al cabo es el pueblo que decidió, y decidieron en Brasil y en Argentina o en Estados Unidos, que estos líderes políticos tenían o iban a representar sus intereses, el problema es más bien las contras propuestas que hacíamos, o sea, yo estaba leyendo que Bolsonaro había hecho toda una campaña sucia en WhatsApp, o en las redes sociales, muy bien, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? No podemos acusar al contrincante de cosas que nosotros no hemos hecho, yo creo que la propia crítica no debe ser hacia Bolsonaro, Trump o Macri, que en el caso de Bolsonaro y de Macri, yo creo que engañaron también parte del pueblo con falsas promesas. Y si yo te digo que no lo hacemos porque queremos jugar con otras reglas más democráticas, no estamos dispuestos a jugar sucio, como juega Bolsonaro, como juega Macri, porque eso no es democracia. No, no, estoy de acuerdo contigo, pero en realidad no somos nosotros que decidimos eso, o sea, si las reglas del juego son esas, que no hay un árbitro que sanciona en el tiempo, entonces si nosotros nos quedamos con nuestra moral y ética, que finalmente ¿qué es? Que es multiplicar el mensaje que nosotros construimos a lo antiguo, en afiche, en meeting, o en programa de radio, por ejemplo, si nosotros no nos adaptamos con las armas, que son además casi públicas, si no nos adaptamos, vamos a seguir de derrota en derrota, creo yo. Entonces, no hay que tener ni, yo creo que no es ético, no es un problema ético o moral, es un problema político, es un problema político. Ya, pero Bolsonaro, insisto en lo de Bolsonaro, el uso, tú lo dijiste también ya, el WhatsApp, y en el WhatsApp, le mintió mucho a la gente en el Brasil, lo supo utilizar, es verdad, y fue una herramienta relativamente novedosa, nadie estaba preparado, que use de esa manera el WhatsApp Bolsonaro, pero fueron muchas mentiras, fueron muchas barbaridades. Es verdad, pero lo que quiero decir es que se había preparado el terreno a que el pueblo brasileño recibiera estas mentiras, es decir que yo no que me quiero meter con la gente, por supuesto, los compañeros del PT y de la gente que hicieron compañía por la edad, pero lo que quiero decir es que utilizar las redes de WhatsApp para masificar un mensaje positivo, que no está basado sobre el, como digo, el miedo, por ejemplo, pero para proponer algo de esperanza, hubiese podido ser utilizado por el compu, pero en este caso de ADAT, pero en realidad, o sea, el que juega con el miedo, no lo vamos a doblar sobre el terreno de miedo, pero sin embargo, lo podemos, podemos oponer una pasión, que va a venir tapar esta pasión negativa, que es el miedo, utilizando exactamente las mismas herramientas tecnológicas, que hoy en día están al alcance de todos, siendo Bolsonaro, Macri o otros. Ahora, tú eres, ya lo hemos dicho, gran conocedor de América Latina, estuviste 10 años en Venezuela, y también he leído cosas tuyas en tu blog, por ejemplo, Venezuela, ¿qué rol han jugado para esta idea que tenemos de Venezuela, los medios, los grandes medios de información? Sí, el, es, es muy importante porque, eh, hay, hay varias cosas, al diabolizar a Venezuela primero, pero ustedes no se queden atrás, cuando estaba Rafael Correa en, en el poder en Ecuador, también Ecuador estaba diabolizado, hoy en ningún medio habla de Ecuador, ah, ¿por qué será? Es una, ya se fue Correa, ya, ya se, ya se fue el peligro, se fue el peligro, y es el peligro primero, de la, de la, de la mala experiencia, entre comillas, ¿por qué la mala experiencia? Cuando hoy en día vemos que los chalecos amarillos están teniendo una, una asamblea constituyente, y un referéndum revocatorio, en el terreno, porque, democrático, si ellos supieran, que en Venezuela, está en la constitución, desde hace ya 20 años, y que en Ecuador también lo tiene, porque así el pueblo lo decidió, en las mismas condiciones, y en la, la, la misma revuelta contra el mismo sistema económico, obviamente, habría una unificación, habría, la, la gente aquí, podría, eh, incluso, aprender, de lo bueno, de los errores, de cada modelo, de cómo se puede aplicar en función de la cultura local, etcétera. Entonces, la primera cosa es diabolizar, para que no se repita, el ejemplo, en otro país. Y en el caso ecuatoriano, Ramón, Mélenchon, habló de la revolución ciudadana, como modelo, en la Francia. Siempre, siempre, siempre habló, habló de, de la revolución ciudadana, que quería hacer la revolución ciudadana, en Francia, y también habló, bueno, hasta hace poco, de Venezuela, lo cual, lo consideraba como un laboratorio de ideas. Eh, eh, lo interesante, es la segunda parte. Primero, acabar con el, el mal ejemplo. Y dos, a, al montar una, una burbuja mediática, sobre, eh, un país en particular, se puede diabolizar, a un político, en su propio país. Y hoy en día, Venezuela, que ha sido diabolizado, sin que nunca se mencione, el bloqueo económico, contra este país, por ejemplo, que explica gran parte, no todo, pero gran parte, de los problemas económicos, actuales, de Venezuela. Eh, al, al diabolizar este país, se dice, y se escucha, en cada, eh, campaña electoral, los, los, los representantes, del orden neoliberal, decir a sus contrincantes, ustedes quieren hacer como en Venezuela. Se escucha, en América Latina, fue una de la, de los, de los, acusaciones, de Bolsonaro a Haddad, de, eh, de Duque a Petro, en Chile también, etc. Y se escucha en España. En España y en Francia. Ajá. En Francia también. Francia que no tiene tan fuerte lazos como España, eh, con América Latina, se escuchó y, y precisamente, se logró bloquear el ascenso de Jean-Luc Mélenchon, y se logró bloquear en las últimas semanas su ascenso exponencial, teniendo o metiendo en, en, en el tapete el tema de Venezuela. Y en España, por supuesto, con Podemos. Entonces, ahí, eh, juega un, un doble juego, por supuesto, que es nefasto por los pueblos, no tanto de Venezuela, porque Venezuela está en su lucha cotidiana, o sea, están resistiendo, están bien formados políticamente, sino por, eh, los pueblos que quisieran tener una alternativa, eh, al orden neoliberal. Es lo que tú, es lo que tú decías. También llegó a Europa que no hay que permitir tomar el, poder a los malos ejemplos. No, por supuesto, y todo está puesto, todo está puesto para que no tomen el poder. Medios de comunicación, persecución judicial, eh, el lawfare que hemos hablado. El lawfare, exactamente, el lawfare, lo vimos en, lo vimos en, en estos días también en, en Francia, con unas persecuciones judiciales contra la Francia en Suiza. O sea, las mismas tácticas son aplicadas, por supuesto, en América Latina. y en Francia. Ramón, en todo este escenario, los grandes medios, los más medias, están jugando un rol importantísimo. Y parecería ser, hace poco conversando con Rafael Correa, un mal ejemplo, entre comillas, él decía, el verdadero campo de batalla está en la cuestión mediática. ¿qué podemos hacer? ¿Tú, en tus lecturas sociológicas, periodísticas, políticas, encuentras que las redes van a poder encarar lo que están planteando los grandes medios de información? De hecho, ya lo es. Ya lo es. Yo creo que ya nadie, nadie, nadie mira religiosamente, seguramente, como tú lo has hecho, o yo incluso, que soy un poquito más joven, el noticiero de la social, el noticiero estelar, Los millennials ya no leen periódicos y no ven noticieros. Sí, incluso más que los millennials, antes de que llegue el noticiero, yo ya lo tengo desde hace horas en mi celular, porque ya, yo lo tuve o por Twitter, o por Facebook, o por otros lugares, por WhatsApp, etcétera. Entonces ya, efectivamente, ya las redes sociales han tomado un gran poder. Los medios de comunicación, tienen todavía cosas que es falso, pero vamos a decir que, frente a unas redes sociales que nadie controla, o cuya información no hay una verificación de la veracidad de la información, los medios de comunicación, o más bien debería decir, las grandes transnacionales de la comunicación, transnacional privada, por supuesto, quieren ser como los dueños de la veracidad. ¿No? Exacto. Por eso estamos tanto hablando de fake news, etcétera. Cosas que, basta con mirar, para ver, tres o cuatro fake news, por hora, en estos medios. Entonces ya tampoco la gente los cree, sino que intentan salvar, los privilegios que una vez tuvieron siendo medio de comunicación. Y otra vez... Hay un problema y terminaría. Sí, sí, sí. Estamos diciendo las redes sociales, lo bueno, ta, 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 las redes sociales pertenecen a grandeza transnacional de la comunicación, al igual que los medios de comunicación actual. Por lo tanto, esta liberación tiene ciertas limitaciones. Límites. No está en un marco limitado hasta que los dueños de estas empresas decidan sonsularla también. Sí, sí, esta es una trampa. Pero te quería decir, ¿haces seguimiento a Ecuador? ¿Hoy en día sigues algo al Ecuador? Sí, sí, por supuesto, todos los días. Bueno, ¿sabes que está Moreno de presidente? ¿Sabes que Moreno está aplicando un recetario totalmente neoliberal en la política económica? ¿Sabes que la mayoría de Ecuador no votó por eso? Pero sin embargo, la derecha, aunque no fue votada, está en el poder a través de las políticas que aplica Moreno. Y lo que se ve hoy es que los medios de información en el Ecuador le hacen una cobertura, básicamente más bien silenciando a las voces de oposición o a las voces críticas. Lo que hacían antes, criticar tanto, hoy lo han abandonado y lo protegen mucho a Moreno y silencian cualquier crítica que haya al modelo neoliberal. Este es el rol que están jugando los medios en Ecuador. Sí, en Ecuador y en cualquier otro país, por cierto, cuando hay un representante de este orden neoliberal al poder, obviamente los medios son la capa de protección ideológica, ideológica, hegemónica de este poder económico. Si no hay ninguna duda, basta también con ver cómo los medios actuales están tratando las marchas de los chalicos amarillos en Francia. Es absolutamente terrible, o sea, descalifican por todo, y obviamente están protegiendo a la persona, al presidente de turno, que sea en Francia o en el caso de Ecuador. O sea, es muy divertido leer cada día el comercio, por ejemplo, o leer los titulares del comercio de hace tres o cuatro años con el titular del comercio hoy, y de ver cómo tratan la figura presidencial hace cuatro años, y hoy en día el cambio es muy radical, por supuesto. Yo me atrevería también no a comentar la política ecuatoriana, por supuesto, no quiero hacer ningún tipo de injerencia, aunque sea intelectual, pero yo vi que el aumento, que la presidencia de la República había aprobado un aumento de la gasolina. Yo humildemente quisiera aconsejar al presidente Moreno a que se cuide de no tener un movimiento de chalicos amarillos en Ecuador. Ramón, mencionaste al comercio, y me das pie para plantearte otro tema, porque eres periodista. ¿Sabes del caso de los tres periodistas del diario El Comercio asesinados? Sí. ¿Sabes de que se filtró un audio en donde el presidente Moreno hablaba de las razones de Estado por encima de los dramas personales? ¿Sabes que el presidente Moreno aseguró a la sociedad ecuatoriana que se haría todo lo posible por encontrar un camino para liberar sanos y salvos a los tres periodistas? En ese audio que se apela a las razones de Estado, no parece que se está dispuesto a hacer todo lo posible para recuperarlos con vida. Oficialmente, la respuesta del gobierno ha sido la amenaza penal, incluso a quienes desvelaron ese audio. Ya no es el debate sobre la libertad de expresión. Y los medios ya no les importa esa libertad de expresión, supuestamente amenazada con incluso sanciones penales, a los que revelaron ese audio. De esta forma ha cambiado la sociedad ecuatoriana. Que es una coincidencia. Cambia porque el modelo que se aplica hoy económicamente es neoliberal. Sí. Sobre el caso del audio o de la muerte del asesinato trágico de los tres periodistas del comercio, por cierto, creo que lo correcto sería esperar el audio completo. Tengo entendido que el Parlamento lo quiere declasificar, porque siempre cuando se toma un pedacito, quizás estamos fuera de contexto. Y lo honesto, lo ético y lo moral, para que veas que yo también soy muy apegado a lo ético y lo moral. Nunca dije que no eras apegado. Nunca dije eso. Es efectivamente ver en qué contexto se dio aclaración. Cosas que no pueden tapar los problemas de seguridad del Estado que aparecieron precisamente después de la salida de Rafael Correa. No me estoy equivocando. Nunca estos tipos, y no hablo del secuestro y el asesinato de los tres periodistas, sino también de los ataques a los cuartel o a los militares ecuatorianos en Manaví. O sea, nunca se había visto eso. Entonces, hay un verdadero problema de institucionalización de la política y cómo hacer frente a grupos radicales que en este caso parecen venir del narcotráfico. O sea, y ahí los medios, que es muy raro, nunca analizaron la dimensión de este problema visto de esta forma. O sea, por lo menos, tú me paras si me estoy equivocando, pero estoy revisando varios medios de comunicación de Ecuador, pero nunca se ha planteado el problema más allá de los elementos trágicos, sino de la institucionalización del Estado y de problemas que no existían hace solamente tres años. Ahí tienen un poder, ahí tienen una falla. ¿Por qué no lo hicieron? Porque nos quedamos en la noticia absolutamente trágica que todo el mundo debemos repudiar del asesinato de los tres periodistas y de la muerte, creo, porque creo que cayó hace poco el alias Guacho. Ayer, ayer, ayer. La noticia nos ha llegado hoy día. Sí, entonces cayó ayer. Bueno, está bien, pero igual es por alias Guacho que vamos a ver, se cayó. Ok, perfecto, muy bien, pero se va a... Los periodistas van a hacer el mismo seguimiento a los casos de la intromisión del narcotráfico del cartel de Sinaloa en algunas zonas, en las zonas fronterizas con Colombia, que es el primer país productor de cocaína. Eso, eso es el trabajo que creo que deberían hacer los medios de comunicación sin caer en el sensacionalismo de un ataque a un cuartel, o en este caso a unos periodistas, con toda la dimensión trágica, obviamente, porque se trata de vidas humanas, y entonces tenemos que repudiar estos ataques, pero creo que el papel de los medios en este caso sería enfocar y comparar las políticas con lo que se veía haciendo antes en el gobierno interno. ¿Son actores políticos los medios? Totalmente, totalmente, por una simple razón. Es que si tendríamos el dinero para comprar una fórmula que pueda formatear el pensamiento de la gente que se supone que puede votar por nosotros, obviamente es un actor político, es un actor político y económico. ¿Y a un actor político le debes responder o no desde la política? No, no solamente desde la política, por supuesto, pero desde la ley también. Obviamente cuando hay calumnia, difamación, los medios de comunicación tienen que rendir cuenta. Cuando hacen manipulación por fake news, noticias falsas, incluso que manipulan las emociones de la gente metiéndole miedo o incluso levantando una comunidad contra otra, yo creo que sí deben responder políticamente y legalmente frente a la justicia, porque están a veces poniendo en peligro la armonía del cuerpo social. En el caso más reciente de los periodistas del comercio y la filtración del audio, ya no estamos debatiendo la libertad de expresión, sino solo la seguridad del Estado. Esto también es un cambio, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ahora, quiero que me ayudes, te saco a un terreno quizá más cerrado, pero quiero que me ayudes a hacer una lectura, Ramón. Bueno, tú has trabajado con Eva Gollinger, es cierto, ¿no? Sí. Hace poco leí una opinión de Eva en el New York Times. Me imagino que tú la viste. Sí, sí. Me desconcertó un poco, porque hace unas críticas desde mis lecturas, solo es mi lectura, puedo yo estar muy equivocado también, manidas de la realidad venezolana, y Eva es profundamente también conocedora de la realidad venezolana, y prácticamente define a Maduro como un aspirante a dictador. Entonces, no sé, no sé con este tipo de definiciones, ¿qué pretende decir Eva? No eres Eva Gollinger, tú no eres el responsable de esos contenidos, no es ponerte contra la pared, absolutamente no. No, 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 es lo que te iba a decir, yo creo que más bien habría que llamar a Eva para preguntarle lo que quiso decir. Yo creo que también hace mucho tiempo que no viaja a Venezuela para ver, sobre todo, yo siempre, yo no me focalizo tanto en los hombres al poder, sino en lo que resiente el pueblo, y si bien ha sido efectivamente difícil por algunas razones en Venezuela, buena parte por la especulación, la guerra económica y las sanciones contra, las sanciones económicas y financieras contra este país, lo que ha provocado también una migración hasta otros países, bueno, la historia que sabemos, pero hay que siempre resaltar las cosas, es siempre ver, yo fui hace poco a Venezuela precisamente, ver la gente también todavía entusiasmado, luchando en el seno de sus estructuras de poder popular, muy formados políticamente, muy conscientes de lo que está en juego, no solamente en Venezuela, sino en, ¿cómo se llama? En América Latina. En América Latina, y bueno... Esto que tú estás diciendo me parece importantísimo. Es un problema que ha decidido reelegir a Nicolás Maduro, bueno, efectivamente sin los... O sea, hubo un aumento de la abstención, ¿no? Sabiendo que parte de la oposición decidieron, digo, parte de la oposición decidieron no acudir a estas elecciones, hay gente que está cansado también por la situación del día a día, bajo un poco la participación ciudadana en esta elección, sin embargo, el número de votantes en Nicolás Maduro no está cerca de hacer el doble de Emmanuel Macron a primera vuelta. O sea, es bueno. Entonces, yo no sé, yo personalmente no creo que este aspirante a dictador, menos dictador, aspirante a dictador, habría que preguntar directamente a Nicolás Maduro si aspiere o no. Y por qué, pues, lo de Eva, yo creo que lo mejor es preguntarle a ella. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Y tú no tienes por qué hacerte cargo de opiniones de otras personas. Por supuesto que no. Por supuesto. Comparto plenamente eso contigo. Pero me permite llevarte a un terreno que tú lo has dejado explicitado. Es decir, cuando una realidad es sumamente compleja, y ahí estoy pensando incluso en Kapuscinski, el polaco, ¿no?, que arriesgaba todo por irse a ver el escenario. Cuando una realidad es así de brutalmente compleja, pues hay que intentar ir y verlo con los propios ojos. Y no ser como una especie de secante y absorbo ese relato que ya sabemos que está terriblemente condicionado. Sí, yo al volver de Venezuela, pasé algunos meses entre mayo y julio, yo no sabía cómo escribir, ¿no?, la realidad que había vivido allá. Decidí lanzarme por unas crónicas que son casi noveleras. Yo recomiendo a los auditores, pero están en francés, entonces pueden cultivar sus amores a los idiomas diferentes, pero en mi blog. Y la idea era resaltar lo cotidiano, la lucha cotidiana, intentando explicar un poco la situación actual de este país, pero desde las perspectivas de gente común y corriente que tiene nombre, apellido y que son de carne y hueso. Digo eso porque es muy común en los medios de comunicación de ver a fulano y el nombre ha sido cambiado. Y finalmente vemos el periodista que escribe bajo un sinónimo y finalmente la gente no existe. Bueno, aquí la gente existe, son o conocidos míos o gente que encontré en las calles y les pongo forma. Son gente real y las situaciones son reales también. Y yo te voy a dar un ejemplo que ha generado incluso polémica en las redes sociales. Es que yo intento tratar de todos los temas social, económico, de la vida cotidiana, pero hay una crónica que fue la crónica de un viernes en la noche en Caracas, donde básicamente me fui a tomar cerveza con unos amigos. Y efectivamente en cada rincón, en cada bar donde iba, en las zonas de clase media-baja o en las zonas populares, los barres estaban llenos y la gente tomando y bailando. Mira, este relato generó mucha violencia en las redes sociales, en contra, por supuesto, porque era demasiado alejado de la falsa realidad que la gente pretende conocer sobre este país aquí en Francia. De la apocalíptica realidad de Venezuela que nos venden los medios. Exactamente. Entonces yo estaba finalmente diciendo, mira, yo pasé una muy buena noche, fue en tres zonas de la ciudad, no en zonas ricas, sino en zonas populares, en los barrios, y en zonas de clase media-baja. Y finalmente yo vi lo mismo, es decir, gente que estaba gozando de la vida, los jóvenes besándose, la gente tomando, bailando, etc., como cualquier ciudad puede hacer, suele hacer un fin de semana. Pero eso era muy, es muy, el choque entre la falsa realidad que han diseñado los medios y esta crónica que yo te puedo decir, lo hice yo, no es una mentira, lo hice yo, te puedo decir que he debido tomar como seis o siete cervezas esta noche, lo hice yo, no, lo hice yo. Entonces te van a decir que estabas mareado, por eso escribiste. No, me dicen, pero tú estás mintiendo. No, yo lo viví. Y tú te crees un corresponsal de un medio de comunicación que ni siquiera está en Caracas, sino en Bogotá. Es completamente loco. Pero lo que creo que es importante es que al final no hay que pelear por intentar imponer la realidad o intentar imponer la veracidad. Son dos verdades y las verdades no se pelean en si yo tengo razón, estaba ahí, etc. No, no, no. Yo creo que aquí depende de un estado de emoción y que en un momento donde una persona se va a sentir traicionado por el emisor de esta verdad, obviamente va a ir a buscar otra verdad. Pero son dos verdades, siguiendo tu razonamiento, que en el caso de América Latina, yo me temo, ojalá que no, porque son dos verdades que deberían dialogar con inteligencia, con honestidad, pero yo me temo que son dos verdades que nos pueden conducir a un camino de mucha violencia. Es un riesgo. Yo creo que, obviamente hay que mantener canales siempre de comunicación entre estas dos verdades para evitar, como lo dices tú, que haya una ruptura total y que se lleva al pueblo en su conjunto a un conflicto violento donde va a ser el primer perjudicado. Sin embargo, yo creo que estas dos verdades que emanan de grupos sociales y políticos tan diferentes y, diría yo, antagónicos, que no hay una especie de reconciliación entre estas dos verdades. O más bien, esta reconciliación ya la escuchamos durante muchos años y siempre termina favoreciendo a los dominantes, a los que más ponencia tienes. Pero tampoco hay que tener miedo de esta confrontación, porque esta confrontación, y creo que es un poco paradójico, pero esta confrontación también, mientras siga en el canal político, incluso con insultos, con todo lo que tú quieres, evita que precisamente toma un canal militar o más violento. Es decir, que estas dos verdades, cuando se enfrentan en un terreno que no es el terreno de las armas, está bien. Creo que está bien y mejor. Yo creo que nadie se va a convencer o va a convencer al otro, pero simbólicamente estamos desplazando la violencia en un terreno que puede estar manejable y controlado, lo que no es el terreno de la violencia. Y como ejemplo de lo que estoy haciendo, hay un ejemplo vivo que es Colombia. Hay un ejemplo vivo que es Colombia, que precisamente ya no hay manera de poder pelear estas dos verdades. Durante años la pelea no fue simbólica, no fue de grito, no fue de nada, sino fue con armas y decenas de miles de muertos. Sí, sí, en América Latina sabemos perfectamente bien de lo que estás hablando. Colombia, mucha parte de Centroamérica, prácticamente empates que sostuvieron guerras, verdaderas guerras civiles, en donde el único que pagó fue el pueblo, en realidad. Y esto es lo que tenemos también que analizar, pero sin miedos. Me quedo con esa parte que tú también has advertido, sin miedos. Sí, no hay que tener miedo a los conflictos, por supuesto. Sabemos muy bien que en estas dos partes, que algunos se llaman el 1% la élite, versus el pueblo, los 99% X. entre estas dos partes que tienen una visión clara, no solamente clara, sino que ideológicamente constituida, y sobre todo que las dos partes, estas dos partes, están seguros de actuar por el bien de la sociedad en todo su conjunto. O sea, yo creo que es un error pensar que los que están defendiendo el orden neoliberal piensan solamente en su interés inmediato o el interés de la élite. Yo creo que, por lo menos los políticos, no los empresarios que los rodean, pero los políticos están convencidos de que el orden neoliberal al final de todo va a traer el bien, y por eso se van a pelear fuertemente contra los que sufren las consecuencias de sus políticas en la actualidad. Entonces no se va a resolver nada, no te va a convencer. Estás diciendo algo que también es muy importante, porque es una suerte de reivindicación de los políticos. Creo que la política la tienen que hacer los políticos, porque si no la hacen los empresarios, o la hacen los temerarios. Entonces tenemos que reivindicar a la política y a los políticos. Sí, si es que puede haber una clasificación como de político profesional, yo no creo en eso. Los empresarios, yo digo que está bien que el empresario finalmente haga político, incluso a su propio interés. O sea, del otro lado tenemos que tener ciudadanos que hacen política también por el interés general. Entonces, finalmente, personificar o inventar un cargo de político, yo creo que ni siquiera. O sea, vamos a quitarnos el traje de político para ver finalmente quién hace política en función de los intereses de quién. O sea, vamos a ver unos empresarios por un lado y los ciudadanos común y corriente por otro lado. O por lo menos la cosa será menos, más clara que pretendiendo ser políticos por ambos lados. Pero necesitamos medios que transparenten todas estas contradicciones que son legítimas. Porque la política es la administración de conflictos. Pero necesitamos medios que transparenten este conflicto y no lo manipulen. Este es un problema grave que estamos teniendo en las sociedades actuales. Sí, sí, seguramente. Tú dices, tipo de mediador de estos conflictos, básicamente yo creo que siempre hay que evitar, evitar todo tipo de manifestación violenta de verdad, no que sea una marcha. O sea, hay que abogar por la paz y evitar, por supuesto, todo tipo de guerra civil. Eso es lo peor que puede pasar a una sociedad. Ya lo vemos, por ejemplo, en Yemen, en Ruanda, lo vimos. O sea, este tipo de guerras dejanse cuevas, incluso muy traumática por varias generaciones. Sin embargo, después yo creo que la política es conflicto y la victoria de un grupo sobre otro. Por ahora, por ahora, la marcha del mundo parece ser otra vez del grupo reivindicando un orden económico particular, menos Estado, privatización de los servicios públicos, la atomización del Estado, etc. Yo creo que eso no es el fin de la historia y que obviamente habrá también una contrarrepuesta en los años que vienen. Sí, y habrá que siempre pelear por la recuperación de los servicios. Y un buen camino es la recuperación del rol del Estado, que es una de las cuestiones que está en debate ahora mismo. ¿Cuándo vienes por Ecuador? Ah, bueno, espero pronto. Hace mucho tiempo que no fui. Entonces, entonces vendré con mucho gusto. Apenas puedo desocuparme por aquí. No, porque se necesitan presencias para dar testimonios de primera mano, ¿no? No lo que te cuentan, sino lo que tú viste. Sí, sí, seguramente. Obviamente cuando uno tiene el privilegio de ser testigo de primera, es decir, sin filtros, poder compartir este testimonio y romper los estereotipos mediáticos que ha tenido la gente sobre un tema u otro, es muy enriquecedor por ambas partes. ¿De fútbol mejor ni hablamos? ¿Podemos hablar? El Olympique de Marseille se va a recuperar en la segunda parte de la... ¿Y por quién vas tú? No, mejor ni hablamos. Ok. Has oído hablar de Melec en el caso ecuatoriano, ¿no? Estuviste en Guayaquil, me has dicho que Marsella se parece a Guayaquil o Guayaquil se parece a Marsella, ¿no? No en la arquitectura, pero en ciertas... Lógicas sociales. Sí, exactamente. Lo que dijiste en la introducción es completamente cierto. Y esto resulta increíble, lo digo como latinoamericano, ecuatoriano, guayaquileño, ¿no? Que lleguemos a un punto en el que Europa se está pareciendo tanto a nosotros. Por lo que estaba diciendo en las últimas preguntas, yo creo que hubo un modelo destruidor de identidad propia, que fue el neoliberalismo. Siempre me río porque siempre era una característica del mundo capitalista contra la Unión Soviética. Decía que el comunismo se había impuesto a varios países sin tomar en cuenta la especificidad cultural, etcétera, etcétera. Sin embargo, si hay un sistema político, económico, filosófico que se ha impuesto en muchos países sin tomar en cuenta ninguna especificidad local, es el neoliberalismo y, por lo tanto, el urbanismo de nuestras ciudades, la relación que tenemos con nuestros medios de transporte, la forma de comprar, de consumo, la cultura, finalmente, global, que resulta ser una consecuencia de un modelo económico, hace que nos parecemos más y más. Pero eso no es una buena cosa. O sea, no es una buena cosa porque finalmente las propuestas políticas a este modelo de pensamiento único son parecidos en todos los países. Y eso permite una unificación, un enriquecimiento de estas luchas. Pero sí, obviamente, no es una buena noticia porque la diversidad cultural que hacía que el placer precisamente por un gualaquileno de visitar Marsella o al revés, efectivamente, si les parecemos, vamos a los mismos malls donde son las mismas tiendas y casi compramos todos los mismos. Entonces, efectivamente, por supuesto que eso ha sido consecuencia de la imposición de un modelo económico y que, estoy seguro, lograremos revertir o proponer más diversidad en los años que vienen. Me quiero despedir, pero se hace imposible porque a cada rato votas provocaciones. Lo mismo digo. Digo, hablas de lo que se dijo de la Unión Soviética y ahora lo estamos viviendo en Europa, que no respeta con la imposición del modelo neoliberal, especificidades sociales, culturales y políticas. Pienso en Orwell, con su famosa novela 1984. La pensó en Stalin, la escribió por el horror de Stalin, el gran hermano, la supervigilancia, y resulta que todo se aplica en el capitalismo. Es decir, la supervigilancia y todo lo que estamos viviendo también violatorio de otras grandes conquistas, la reserva de la correspondencia, todo este espacio íntimo y privado que debe ser solo nuestro, pues Orwell nunca lo pensó para el capitalismo y resulta que se aplica en el capitalismo. Sí, sí. No fue Stalin ni Brezhnev que pusieron a Julian Assange o Edgar Snowden en los estados donde están. Obviamente, eso fue también una provocación, así que mejor no se puede hablar. Pero has hablado de Julian Assange y me has traído un tema que se me estaba quedando en el tintero. ¿Qué sientes cuando nosotros mismos, los ecuatorianos, estamos amenazando ahora a Julian Assange? No, no, es trágico, por supuesto, hay que... Yo creo que cualquier persona, y voy a ir no tanto del campo progresista, sino del campo de la libertad, libertad de expresión y libertad en general, debe abogar por una salida a esta forma de encarcelamiento en la cual ha permanecido Julian Assange. Y estamos muy... hay mucha gente preocupada en Europa sobre el caso Assange y mucha gente que está siguiendo la política ecuatoriana solo por el prismo del caso Assange. Es decir, que no se han metido en lo que es ahora la política ecuatoriana, pero en función de la evolución de este caso, mucha gente va a tener el ojo puesto en su país otra vez por esta defensa del periodista australiano. Román, muchísimas gracias. A ti siempre el orden, ha sido un placer conversar contigo y bueno, un saludo otra vez a toda la gente que nos escucha. Disfruta de Marsella. Gracias, muchas gracias. Román Migus, desde Marsella, aquí en Palabra Suelta, charlando sobre todo, si empezamos con eso, de los chalecos amarillos, pero las conversaciones son eso, precisamente, ir derivando, ir abordando otros temas. Le agradecemos como siempre mucho a Román y a usted también por habernos seguido. Como siempre, le agradecemos esa compañía. Pase la vida. Gracias. 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 Gracias.